... Buenos días. Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas de centro de relajación prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien, ahora vuelvo a la cama. Buenos días. Está llamada de cortesía. Hola, ¿hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de... ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. Listos para evacuación de emergencia. Calma, prepárate. Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas, acabas de saltar. Pero no importa. Di casa, casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira. No quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. No, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarte. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? ¡No muertos! Bien, ya casi estamos. Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! ¡Ya casi estás! Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! Conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo. ¡Fuerte! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Bien. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tomes unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Apert to Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente u otro órgano que sea incapaz o se niegue a entrevistar... ¡Ja, ja! ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales... ¡Oh! ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? ¿Y sigues viva? Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva y te esperaré más adelante. ¡Esperaré! ¡Esperaré una hora! Después volveré y, suponiendo que pueda encontrar tu cadáver, te enterraré. ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Si no estás... ¡Muerta! Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. ¡No! ¡No! Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. ¡Suscríbete al canal! Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas no fechadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. ¡No! ¡No! Bien hecho. El Centro de Desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada no está solo o sola. Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar. En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recede. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, ¡bienvenido! La experimentación es el futuro, y el futuro empieza con usted. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pionero del futuro. Aunque si sufre de debilidad mental, senibilidad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted, vuelva a su tribu y envíe a alguien mejor cualificado. Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! ¡Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala! Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi raíz de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno, esta vez. ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encargar. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espadas. Recógeme y salgamos de aquí. ¡En marcha! ¡Fíjate! ¡Sin un raíl que nos marque el camino! ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el raíl. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Hola! ¡Nos marchamos! No les mires a los ojos. ¡No! ¡Gracias! ¡No hace falta! Pero gracias. No pares, no pares. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... si está despierta. Pondré las cartas sobre la mesa. ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero entrar! ¡No, no entres! ¡Está desactivada! ¡Sí! ¡Podremos respirar tranquilos! ¡Está desactivada! Ahí está. ¡Qué creación más abominable! En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente, el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí. ¡No he salido volando! ¡Sí que me has agarrado fuerte! ¡Estamos bien! ¡Ha sido tremendo! ¡Ah! ¡Acabo de mirar abajo! ¡No lo recomiendo! ¡Ah! ¡Lo he vuelto a hacer! La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada, ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira a otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cita. ¡Ada! Fíjate, está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras no empiece a subir. Veamos... Cápsula de escape... Pues está subiendo. Vale. Está bien, no te preocupes. Lo tengo, lo tengo. Esto debería frenar. No, esto lo acelera. Encendido iniciado. Tranquila. Vale, no te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya, tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. No, vale. Espera, he probado con la B. Tienes boletes para ir a... Encendido completado. Vale, escucha, tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada mal. ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conoces? Cuánto tiempo. ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? ¿La mataste? Oh, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. No, 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 no. Ya estamos. La sala de incineración. Cuidado. No te tropieces con los trocitos de mí. Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos. Como en los viejos tiempos. Allí está. Espera. ¿Así? Bien. Tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Cuando empiecen las pruebas el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude, me vi obligada a revivir como me asesinabas una y otra vez, para siempre. Sabes, si se lo hubieses hecho a otra persona habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba. Que incluye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. No está mal. Me olvidé de lo buena que eras. Pero tómatelo con calma. Nos quedan muchas pruebas. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio... Ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. Debería haber uno en el rincón. Bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice. Horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. Que no te desanime lo de persona horrible no son más que datos. Si te hace sentir mejor, se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte es científicamente válida. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué ser tan lenta? Siguiente prueba. La placa de salto de fe de Aperture Science era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podían. Suerte. Dicho curioso, lo que respiras no es aire real. Sería demasiado caro traerlo. Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala. Lo aireamos un poco, y lo volvemos a bombear. Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida. Pensé que te gustaría saberlo. A ver qué prueba toca ahora. Oh, placas de salto de fe avanzadas. Bien, diviértete surcando el aire y dejando atrás las penas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos cinco acres de vidrio roto. Yo sola. Yo lo hago un poco. Vale. ¡Gracias! Lo siento, aún no he limpiado el resto de las cámaras, a veces aún contienen basura, tirada por ahí, apestando, y estorbando. Procura esquivar esa basura que sale disparada. ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora, en realidad, hablaba de ti, y lo siento, no reaccionaste entonces, así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. ¡Gracias! Tranquila, voy a coger otro. ¿Colin? Lo he desintegrado también. Bueno, tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. Me alegro de librarme de ellos. ¡Gracias! 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 Pues eso! Si tienes preguntas recuerda lo que he dicho pero a cámara lenta. Prueba tu capacidad de escucha. Ahora vuelvo. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Estoy bien! He vuelto. La placa de salto de F me envía una señal de socorro. La has roto, ¿verdad? ¡Hala! Prueba ahora. ¿Qué ha pasado? ¡Allí estaba tumbado! Podrías... Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... ...gran... personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Saludable. Prueba ahora. ¡Maldito pájaro! ¡Yo tampoco podía creerlo! ¡Entonces...! Parece que has superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. ¡Pero hasta verla! ¡Pero hasta verbras! ¡Pero hasta ver bien! ¡Pero hasta ver! ¡Pero hasta verlo! ¡Pero hasta ver! ¡Gracias! 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 Mírate... surcando majestuosa los cielos... como una águila en un cepenín. ¡Buen trabajo! Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Pase un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso, para hablarte de nuevo, de la vez que vi un ciervo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho! ¿Lo hiciste tan bien? Que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. En la siguiente prueba verás torretas. La recuerdas, ¿verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Eso lo serás tú en cinco segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mantener un ciclo de pruebas constante, simulamos la luz diurna a todas horas, y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es, que ayer fue tu cumpleaños. Pensé que te gustaría saberlo. ¿Recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Bueno, más bien una operación de cumpleaños. Bueno, técnicamente un experimento. Pero es un regalo. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera. Era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. ¿Moda? En una universidad de Francia. ¿Por qué? Hola. Hola. ¿Qué? 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 ¡No hay una universidad de Francia! ¡Es otra vez! ¡Suscríbete! ¡Isto es tu kennen! ¿Cómo se me puede? ¿Hace un buen día? ¿Vale? ¿Cómo se ha hecho la soldiers? ¿Hace un buen día? Solo, ¿y cómo es tu amor? ¡No hay una universidad de Francia. ¿Vale? ¿Cómo se ha hecho la historia? ¿Quién va? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico. He encontrado dos con tu apellido. Hombre y mujer. Curioso. El mundo es un pañuelo. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear, pero ten una pista. Implica una pareja a quien hace mucho que no ves. No te la quiero. No te la quiero. No te la quiero. No te la quiero. Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. No dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. No te la quiero. No te la quiero. No te la quiero. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años, se me saltan las lágrimas de pensarlo. Iniciando sorpresa en tres, dos, uno. Me lo inventé. Me lo inventé. Sorpresa. Venga. Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Cuide. Triste, pero impresionante mensaje. Debía trabajar en telefonía. Hey, ¿cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco. No sé, Jerry, socio. Estoy en una pausa. Vale. Aguanta solo cinco. ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry. O quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira, aguanta solo cinco cámaras más. Bueno, ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Así que supongo que el resultado es en realidad divertido. 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 Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara tiene muy buena pinta. Sí, las instalaciones están funcionando de nuevo. Divertido. Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo mejorarlas. Debes reflexionar con objetividad. Buscar lo que sobra. Y quitarlo. La última bolsita ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Este colega! Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo Eh, bola metálica Te oigo ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos ¡Estamos escapando! ¡Nos estamos fugando! ¡Sigue corriendo! Te resumo nuestros planes Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas Y luego nos enfrentaremos a ella La palabra del día es ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Por aquí! Que irónico, casi habías llegado a la última prueba Esta es ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada Que haya planeado tu amiguito ¡Espera! ¿A dónde vas? Mira Hay un ciervo Quizá no puedas verlo Acércate más Que irónico, casi habías llegado a la última prueba Esta es ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito ¿Qué? ¿Qué se cree que somos? ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes? ¿Puedes salir? ¡Oigo disparos! ¡Ten cuidado con ellos! Puede que sea demasiado tarde para avisar Pero que por mí no quede ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corretas! ¡Venga, venga, venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Está acabando con él! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lo logremos! ¡Lo logremos! ¡Lo logremos! ¡Lo logremos! ¡Te veo al otro lado! ¡Gracias!